el Liverpool el año pasado o ellos terminaron sí, el año pasado campeones de la Premier llevan seis partidos sin ganar en casa con un técnico que ha sido reconocido como el mejor técnico del mundo y no han podido ganar un solo partido con unos jugadores que le aman que es muy obvio no sé si es amor o es respeto hay una verdadera relación de él con sus muchachos y aún así las cosas no están marchando bien y con la nómina que tienen tienen tremendos goleadores, tienen una nómina enorme ahora comparándolo con el Junior guardando las proporciones obviamente la misma situación empezaron ganando y no se han podido de nuevo como reencontrar como equipo ¿por qué estas cosas pasan? teniendo todos los elementos ¿no? para tener el éxito yo le quiero preguntar a ustedes los expertos en fútbol ¿qué piensan? ¿cuál sería el factor allí de ellos no poder acertar en los distintos partidos que han estado jugando en los últimos tiempos? sí es interesante porque yo creo que analizando el partido contra Bucaramanga y analizando esta mala racha de Liverpool están sufriendo de no solo resultados parecidos pero futbolísticamente hablando el problema es es muy parecido son ataques con talento pero ataques que están constipados ataques que que están sin poder definir que que a veces elaboran demasiado que a veces no llegan al área y no definen pero pero o sea lo que pasa con Klopp es que Klopp por lo menos tiene unos años ¿verdad? unos puntos de referencia de lo que él es capaz la liga que ganó Liverpool es una de las mejores campañas en la historia del fútbol inglés obviamente ir a dos finales de seguidos en Champions es algo muy muy difícil de hacer entonces él tiene Amaranto como un técnico que no tiene historial ¿verdad? que todavía es nuevo obviamente es difícil creer en él en este momento difícil que está pasando el junio porque ¿a qué podemos mirar? ¿a qué podemos decir? hey mira lo que él hizo esa vez y no hay nada no hay nada referente aunque el primer semestre se vieron cosas positivas por eso yo me sentí muy optimista obviamente cuando salió la noticia la noticia que se iba a quedar Amaranto me sentí bien por lo que vi en ese primer semestre pero las cosas positivas de ese primer semestre pero primeramente fueron afectadas por la pandemia por el COVID por el contagio entonces no vimos a dónde pudo llegar ese equipo realmente y también se han como deshecho la manera que presionaba el equipo la confianza que estaba empezando a mostrar ciertos jugadores que no lo tenían con comezaña como técnico eso ya se ha desaparecido y al principio del semestre yo dije la clave para Amaranto va a ser poder mostrar un poquito por lo menos de progreso para que la gente sienta que que esto este proyecto va en una dirección y es muy difícil realmente escoger una área donde Amaranto ha mejorado las cosas o sea si tú analizas los grandes técnicos de proyectos porque no todos los técnicos son para proyectos y yo creo que Amaranto Pérez aspira ser un técnico de proyectos lo primero que ellos hacen es que se enfoca en mejorar una o dos cosas verdad no llegan a reinventar todo de una vez se enfocan en una o dos cosas y eso crea una base entonces ¿qué hizo Klopp por ejemplo cuando llegó a Liverpool? primeramente vamos a enfocarnos en la parte anímica vamos a cambiar la mentalidad la cultura porque Klopp es grande en términos de personalidad verdad entonces él tiene ese poder de cambiar la parte anímica y de la parte táctica dijo ok vamos a presionar como unos locos hasta el último momento y eso fue la base Amaranto o sea ni en la parte anímica se siente un mejoramiento el ataque como dije constipado tapado falta un jugo de tamarindo para soltar creo que ese ataque la defensa verdad es lo que más da vergüenza especialmente considerando que Amaranto fue zaguero como jugador o sea ¿en qué ha mejorado el equipo? por eso la gente está frustrado está frustrado porque no tiene algo porque por ejemplo de qué agarrarse de qué agarrarse exacto no hay algo para estimular la fe en el equipo exacto y yo creo que lo que ha hecho el equipo o sea la directiva de básicamente decir no vamos a echar Amaranto a pelear este semestre es muy muy importante porque yo creo que más bien lo están haciendo como ya hemos hablado para cambiar la cultura porque si ellos no muestran que un que un técnico puede desarrollar una idea aunque sea una idea mala quién va a querer llegar a Junior qué técnico serio va a querer trabajar en Junior si a los tres meses siente que ya va a entrar a comenzar y a reemplazarlo entonces aunque Amaranto no sea el futuro de Junior mantenerlo hasta el final del semestre es mandar una señal y quizás no va a doler es posible o quizás también es posible que Amaranto rescata la temporada se reinvente claro pero es un dolor necesario es un dolor necesario porque además y mi último punto antes de ceder espacio a los que están en el estudio es quién lo va a reemplazar ahora mismo quién 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 o sea cuál es el candidato para reemplazar Amaranto ahora mismo no veo ninguno bueno Rodolfo bueno yo coincido con mucha parte de lo que dice Mateo yo creo que Junior ha tomado una decisión que se pudiera antojar que es inteligente si si Amaranto tuviera el background de club pero bien decía Mateo Amaranto no ha ganado nada no ha ganado nada y ha tenido el frente oportunidades de lucirse y no lo ha podido conseguir miren la oportunidad que tuvo Junior de llegar por lo menos a semifinales de la copa sudamericana era un papayazo y eso todos lo sabemos porque en su manga en su llave se encontró con rivales que eran superables pero tuvo dificultades y y en últimas pues todos sabemos que perdió frente a un equipo que que no tenía en el papel no tenía cómo ganar la Junior pero que tenía algo que que no no mostró Junior y y sucumbió con ese tema de la mística y bueno acompañado o compasado con el asunto este del COVID y tal yo creo que Amaranto digamos que comete un deslija al decir no es que este equipo se acuerda de jugar a ratos o sea es un equipo que tiene amnesia futbolística y Amaranto no es un terapeuta porque es que en el fútbol la dinámica de los entrenamientos la dinámica de los partidos te entrega esa memoria táctica esa memoria colectiva la repetición lo que pasa es que no tiene tiempo para trabajar porque es que jugó con Bucaramanga y ya entre semanas juega Copa Libertadores oye tú puedes también establecer unos periodos de entrenamiento en los cuales tú busques precisamente que aparezcan o reaparezcan los automatismos pero en Junior parece que esa expresión de automatismo que ha tomado tanta trascendencia en el fútbol no existiera o sea digamos que el concepto no existe porque acá es muy difícil ver que los jugadores se repitan en una jugada es digamos que casi que asombroso encontrar que por ejemplo Fuentes se proyectó por izquierda se juntó con Inestrosa apareció Carmelo que hizo un movimiento en diagonal similar no, no, no eso en Junior no existe en Junior todo está dado casi que por la casualidad o por la circunstancia que entregue la pelota que es redonda y es caprichosa entonces lo que han hecho los directivos para mí es un mensaje claro no es de confianza para el técnico es simplemente es más fácil dejar que el barco se hunda de a poco que intentar salvarlo con otro capitán o sea dejemos lo que se hunda con este capitán que a la larga no es como el titán y que el capitán se hundió con su barco aquí amaranto el día que se vea tienen que darle su billete cierto entonces me parece que en otras circunstancias en otra época el técnico se iba no que no hay técnico bueno que era un sustituto que en este caso pudiera ser un cuerpo técnico encabezado por Lucho Grau es que Lucho lo dejaron de interino como pasó con el Papi Peña desde hace mucho rato en Junior pero lo que preocupa es que tú tú dices bueno yo he visto yo vi por ejemplo el partido de Liverpool con Everton oye oye qué cantidad de pelotas pero producto de posesión de juego colectivo de ilbandar jugada Junior es un equipo que cuando amaranto le quiere cambiar la cara los jugadores hacen la individual entonces uno dice bueno pero te enfrentas al Bucaramanga cuál es tu propuesta un equipo que sí que le ganó al Nacional que intenta recuperarse pero tú tienes que establecer condiciones en Barranquilla tú eres un equipo grande tú tienes pretensión de clasificar de título tú eres equipo de Copa Libertadores cómo es que te vas a salir a proteger el balón en el centro del campo oye es una actitud cobarde usted cuando le clavan el gol ahí reposta no entonces yo le meto le meto a Cariaco y le meto a C3 y meto a este otro oye ya que vas a intentar recomponer lo consigues sí pero por qué tienes que esperar que te agredan que te hagan el gol para tú tratar de salvar las maletas no no o sea a mí me parece que el asunto está mal orientado desde el banco Amaranto debería irse pero los directivos le dan ese espaldarazo pensando que de pronto los jugadores le ayudan reaccionan el equipo encuentra una forma futbolística y puede sacar un resultado de clasificación sabes que yo siento que durante el partido ante Bucaramanga el planteamiento no fue el mejor de verdad vamos a hablar lo primero Bucaramanga te hace el gol por el carril de Fuentes que la verdad Fuentes fue un goladero durante todo el primer tiempo Junior hace el gol tiene varias opciones y el técnico de forma equivocada hace un cambio que para mí dañó totalmente lo que él pensaba hacer sacar un volante de mara como Larry Vasquez que tenía un poco más soportado al equipo Bucaro y meter a Cariaco González que ni ni marcó ni puso jugar ¿acaso jugó? o sea cuando Bucaramanga dice bueno ya me sacaron el volante de mara que voy a meter dos jugadores rapidito para así tener a los laterales que no se vengan en el tema este entonces encontramos que Perea en el tema de la formación lo que le funcionó con Millonarios no le funcionó contra Patriotas y mucho menos contra Bucaramanga con Millonarios hizo generó tres oportunidades de gol hizo dos y fue efectivo hay algo que me frustra de Amaranto es que es muy lento en darse cuenta de algunas tendencias por ejemplo si tú miras los resultados de este semestre Junior no ha perdido con la nota en el primer tiempo no ha perdido ni una sola vez cuando anotan en el primer tiempo entonces ¿por qué se niega a salir a atacar desde el primer minuto? y eso quién sabe quizás no es Amaranto ¿verdad? quizás son los jugadores que se sienten un poquito tímidos en atacar pero él tiene que si es su responsabilidad arreglar eso y ya pasando a la página de lo que pasó contra Bucaramanga pensando contra Caracas FC y esto no es para no es que quiero subestimar a Caracas FC porque ya imagínate lo hemos visto todo porque si perdimos contra Coquimbo es muy probable que podamos perder contra Caracas FC pero el equipo tiene que salir a atacar teniendo la confianza que son el equipo más talentoso el que lidera ajá el que el que tiene más talento que su contrario y aunque ellos meten el gol primero que eso no desquilibra el equipo ellos tienen que salir desde el primer minuto y si Amaranto después quiere para ser más pragmático apretar en el segundo tiempo bueno tiene por lo menos una lógica una lógica pero pero o sea ese primer tiempo ya o sea ya son demasiadas veces que Junior se pierde completamente o sea espera hasta el minuto 60 para para jugar como se eso es oye yo quería yo quería preguntarle a Guti que nos hablar un poco de este equipo de Caracas roya está callado ah verdad perdón perdón vamos a darle pase a Rocha también el tema en la rueda de prensa el pasado viernes él por fin dice que los jugadores son los que no hacen su función por fin ya no se echó la culpa a él ya dio paso a los jugadores tanto así que la reunión del sábado que se estuvo con el máximo accionista con el presidente era escucharlo cuáles eran las razones por qué el Junior juega de esa manera si era que los jugadores no lo entendían tanto así ellos llamaron a uno de los líderes de los jugadores en plena reunión y le preguntaron cuál era algún tipo de problemas en la tarde los jugadores se reunieron hablaron por lo menos uno identifica cuáles son esos jugadores líderes que van en el equipo todo quedó Viera y Borja y Borja y me imagino que Mera también Mera no yo creo que Mera definitivamente el hecho fue que todos van a echar el barco adelante que van a sacar salir de esta situación porque el ultimátum fue que si Junior no le gana Caracas el miércoles no importa se está jugando de visitante a Perea no siguen en el equipo porque ya son muchas las razones ya son muchas las excusas y la manera y el tema es que aquí el máximo accionista fue a echar respalda a Perea él sabe que Perea trabaja él sabe que Perea es una persona preparada es más que los entrenamientos que realiza Perea con el grupo de jugadores es al estilo europeo pero el tema es que no se le están dando los resultados pero lo que pasa yo si quiero aclarar es que esos entrenamientos no dan resultados de una esa es la realidad aunque Perea sea Pep Guardiola ese estilo de entrenar ese estilo de preparar el equipo no da resultados tan rápidos ni siquiera el mismo Pep Guardiola con toda la plata del mundo hizo una buena primera campaña un buen primer año el equipo la 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 Gracias por ver el video.